¡Suscríbete al canal! Y para que los culpables no queden impunes y el Estado lo garantice. Vivir, expresar, por el respeto, por la libertad, por el derecho final y por las madres, estudiar, conmemorar, recordar, los derechos, la historia, la justicia y memoria. ¡Este 24 de marzo, la normal mancha!